¿Cómo están de nuevo? Bienvenidos a nuestro curso de lo que es expresión artística Me alegra verlos, aunque sea de esta manera, aunque sea a la distancia, ¿verdad? Sean bienvenidos Vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase preparada para el día de hoy Bueno, nuestro tema de nuestra clase del día de hoy se llama Obras de acuerdo con la edad de cada uno Ustedes van a decir, ¿cómo así, verdad? Bueno, muchas veces nosotros al momento de que no estemos dramatizados, no estemos hablando Ustedes se darán cuenta que muchas veces nosotros tenemos que tener Como que algo en nosotros que nos llame la atención para así hacerlo, ¿verdad? Lo mismo son las obras, si los guiones que se llama a lo que nosotros decimos Son de nuestro grado, se nos van a ser bien fáciles de trabajar Y entonces, pero antes vamos a ver lo que es la importancia del teatro Dice que el teatro en la infancia es una de las mejores formas de expresión, diversión y desarrollo Bueno, muchas veces se dan cuenta ustedes que muchas veces Cuando nosotros sentimos algo, repito, lo vamos a expresar Nos acabo de decir, te quiero papi, solo así, te quiero papi No, ¿verdad? Sino que, ¿qué más vamos? Te quiero papi y rápido vamos a abrazar Entonces nosotros lo mismo es en el teatro Entonces nosotros lo vamos a ir sacando poco a poco Con todo esto, vamos a ir jugando más que todo Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Con lo que es en el teatro Y no solo eso, dice que sobre todo Amplía su vocabulario, mejora la pronunciación Entonación, vocalización, permite conocer su voz aguda, grave, fuerte y débil Entonces se dan cuenta ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros al momento de que estemos haciendo todo esto Es a qué hora, que vamos a jugar O ahora, ahora vamos a hacer tal cosa O ahora, ahora vamos a hacer cualquier cosa Entonces, ¿por qué? Porque en el teatro estamos jugando En el teatro, como dije mucho, estamos experimentando más que todo En lo que nosotros estemos haciendo Por eso es que el teatro es muy importante Porque nosotros podemos jugar, podemos expresarnos, podemos aprender Y sobre todo, vamos a poder hacer muchas cosas No solo esto, ¿verdad? Sino que hacemos una infinidad de cosas al momento de que nosotros estemos O estemos sabiendo sobre lo que es el teatro Bueno, mi teatro Cada uno ya sabe el papel que irá en su actuación ¿Por qué muchas veces dice que cada uno ya sabe? Porque muchas veces al momento de que estemos actuando Nosotros no vamos a estar dejados de que Profe, se me olvidó que tengo que decir O, señor, no sé qué decir No, de verdad, no es eso Sino que nosotros debemos saber muy bien Lo que nosotros tengamos que decir Lo que tengamos que hacer Porque en el teatro así es Muchas veces, muchos se confunden por decir Alas, es que no puedo Es que se me hace bien difícil de actuar O alas, es que se me hace tal cosa No sé, no puedo No Sino que el teatro es un método En el cual nosotros podemos expresarnos Sin tener pena de equivocarnos Y si nos equivocamos No tengan pena Porque el teatro es para esto Para que nosotros veamos aprendiendo Al menos que ustedes estén en una presentación Ya de grandes Donde hayan personas adultas Ahí sí es otra cosa Pero Si no es así No hay ningún problema, ¿verdad? Porque ustedes están aprendiendo poco a poco Entonces Mi yo actuando Vamos a ir conociendo esto ¿Cómo actúo yo? Ustedes muchas veces se han preguntado ¿Cómo actúo yo? Si no se lo han preguntado Pregúntense ¿Cómo actúo yo? O si sus papás nos han visto ya actuando Le dicen Papi o mami ¿Cómo actúo yo? Si no ¿Por qué una pregunta así? ¿Cómo actúo yo? Porque muchas veces Cuando pasa así el Cuando vamos pasando el tiempo Y todos nosotros Vamos preguntando ¿Cómo actuamos? Si actuamos bien Nos hace falta algo Tenemos algunos errores Estaremos haciendo bien algunas cosas O no las estaremos haciendo bien Un sinfín de cosas, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que preguntarnos ¿Cómo actúo yo? Ya tenía nosotros de ¿Cómo actúo yo? Ya bien Ya es más fácil ¿Por qué es más fácil? Porque nosotros ya sabemos Cómo actuamos Y ahí viene lo que La segunda pregunta Que dice ¿Han actuado alguna vez? ¿Por qué viene esa pregunta De ¿Han actuado alguna vez? Bueno Viene más que todo Por el simple hecho De que si ustedes No han actuado alguna vez Ustedes Tienen que preguntarse ¿Cómo han actuado? ¿Cómo actuaron esa vez? Si ustedes sí han actuado ¿Cómo actuaron? Y si no ¿Cómo actúan? ¿Cómo actúan? ¿Cómo actúan ustedes? Porque viene la que es la tercera ¿Cómo actuaré? Si ustedes no han actuado desde allá ¿Cómo van a actuar ustedes ya En un futuro? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta ustedes Que es algo que nosotros Tenemos que saber? Es algo que nosotros Tenemos que decir Bueno esto va a ser aquí O esto no va a ser aquí O tal vez no ¿Verdad? Mejor hagamos esto aquí Porque nos va a servir más O tal vez no Mejor hagámoslo aquí De esta manera Hay un fin de cosas Donde nosotros Podemos decir esto Donde ¿Dónde vamos a actuar? Por eso es el teatro Para esto nos sirve Nosotros lo que es el teatro Ir conociendo poco a poco No decir Voy a parar en frente De las personas Si no se ve Y no supe Qué decir No ver Nosotros vamos a ir Actando poco a poco Porque así es De eso se trata el teatro De eso se trata Que nosotros Vayamos jugando Y por eso es que nosotros No tenemos que preocuparnos Porque el teatro No es algo que es difícil Sino que vamos a ir Hablando sobre el teatro Poco a poco Y aquí viene Lo que es nuestra Tarea de la semana ¿De qué se tarda Nuestra tarea de la semana? La tarea de la semana Está bien fácil ¿Por qué? Porque se pintan Los dibujos teatrales Que van en la hoja De trabajo del curso En la hoja de trabajo Que se envió a través De lo que es el grupo De WhatsApp Ahí ustedes van a ver Lo que es la hoja De trabajo de esa unidad Son cuatro dibujos Los pueden pintar De la manera más creativa Que ustedes puedan Esa es la siguiente tarea Que hay de esta semana Si ustedes tienen dudas Preguntas sobre lo que es Esta tarea No tengan pena Me pueden escribir Yo con mucho gusto Estaré respondiéndoles Todas sus preguntas Acerca sobre el tema O sobre lo que es la tarea Y sin más que decir Yo me sigo de ustedes Que si tú me lo bendiga Y nos miramos La próxima semana Bendiciones